Se están preparando para viajar a Copa Libertadores. ¿Cómo te has sentido? Vienes también de una fecha FIFA. ¿Jugaste dos partidos con la selección? Sí, la verdad me he sentido súper bien. Había estado para un tiempo y ahora con los partidos de la selección me sentí bien. Pude jugar más de un tiempo el primer partido y un tiempo el segundo, así que eso igual me ayudó para agarrar ritmo y volver a tener la confianza para jugar. Oye, Alana, ¿confías un gol también en el partido de la selección? ¿Cómo fue eso? Bien, la verdad contenta, feliz, siempre obviamente es un orgullo marcar sobre todo por la selección, así que se dio en el primer partido el primer gol, así que estaba súper contenta. Oye, Ani, estamos hablando que el debut es contra Universitario de Perú, es contra la U de Perú, son muchas similitudes raras en todo el grupo. ¿Cómo ven ese debut también? Nosotros creemos que es un partido clave de este AFA 0. Sí, la verdad nuestro grupo nos tocó súper parejo, creo que los cuatro equipos tenemos un nivel muy parecido y por lo mismo nos tenemos que jugar al 100 todos los partidos porque son todos ganables y eso es lo importante. Obviamente el primer partido hay que partir con el pie derecho, ojalá sacar los tres puntos y eso ya te da una confianza especial. Dani, nos comentaste también que para ti el rival más difícil es el equipo colombiano, equipo donde está también Gabriela Huertas, ¿cómo también volver a ver a la jugadora, a todo el plantel? ¿Qué te han comentado? Sí, obviamente va a ser lindo reencontrarnos con ella, le agarramos mucho cariño y ahora nos toca en la derecha contraria, pero obviamente sigue siendo nuestra compañera y va a ser un partido especial. ¿Habrá cambio de camiseta o no? Obviamente si me lo pido a cualquiera de nosotras, ojalá se dé. Ya, perfecto. Profe, se viene el debutante universitario, un partido en exento de estas cosas que le gustan, hincha, la U versus la U, Leona versus Leona en todo el grupo, ¿cómo espera ese debut? A ver, con un poco de ansia, bueno, por el rol que cumplo ahora, es la primera vez que voy como entrenador principal, más allá de la experiencia que tuve bajo el cuerpo técnico anterior, nada, ya hemos podido ver un poco el análisis del cómo contrarrestar las fortalezas de universitario, atacar sus debilidades, y que creo que la preparación ha sido buena, nos toca un rival es el campeón de Perú, y todos los rivales que nos tocaron en Copa son los campeones de sus respectivos países, no hay rival fácil en Copa, por algo están ahí, pero estoy con plena confianza de que se va a hacer un gran trabajo y poder quedarnos con los tres puntos en ese debut. Profe, se viene pronto la publicación también de las jugadoras que van a ir a Bogotá a esta altura de la Copa Libertadores, ¿cómo espera que llegue también esas jugadoras? Varios estuvieran en selección, ya sea con la sub-19 o la adulta, la U también tuvo un viaje a Brasil, ¿están las jugadoras al 100? Sí, están todas las jugadoras al 100, también considerando, bueno, bajo la planificación que tuvimos y desarrollamos con el cuerpo técnico, específicamente con el profe Rodrigo Díaz Sega, quien tiene vasta experiencia en esto, algunas sugerencias que tuvo, y considerando que es primera vez que nos tocó una Copa Libertadores con llegar con ritmo de campeonato, que el campeonato se puso a desarrollar, más allá del parón por fecha FIFA, y nos pide también a nosotros específicamente con una fecha libre, creo que fue una planificación prudente y coherente con lo que queríamos, pudimos desarrollar amistosos con la sub-3 acá del club, con la sub-14, que es lo que más se asimila a las fuerzas y velocidades que nos vamos a encontrar en Copa, el partido con el Unión Española, que también queríamos enfrentar un rival de esas características también, que lo habíamos visto, que por ahí tenía un ataque más directo, que nos podemos enfrentar en Copa, y finalizando con el partido amistoso en Brasil contra el Flu, que de verdad para mí fue más allá del resultado en este tipo de partido de preparación, es que es un poco más anecdótico el resultado, que conforme cómo compitió el equipo, cómo nos pudimos parar de igual a igual ante el equipo brasileño, que nos presentó otra velocidad, otra envergadora física, de verdad que es muy contento y satisfecho, y siempre considerando bajo lo que me comentan de las jugadoras, tuvimos jugadoras nominadas a la Copa de Evolución Sub-19 en Uruguay, tuvimos jugadoras en esta fecha FIFA, y también hay que considerar todo eso, las cargas físicas, las concentraciones, los viajes, creo que la planificación fue adecuada y la adaptamos a las jugadoras que teníamos, a las que no tuvimos para distintos viajes, así que no, de verdad que estoy muy contento con eso de cómo se trabajó en esta preparación para la Copa. Profe, ¿y el objetivo de la Universidad de Chile en esta Copa Libertadores 2023? ¿Cuál es? A ver, quiero ser bien prudente con esas palabras, porque la convicción siempre va a ser competir, sí va a haber una ilusión mía del cuerpo técnico, de las jugadoras, del hincha, y esto es transversal de querer ganar esa Copa, pero sí hay que ser prudente, y tengo la convicción que voy a competir, yo creo que el primer gran objetivo es clasificar, pasar la fase de grupo, y ya sé que la ambición va creciendo cada vez que vas pasando a fase, pero quiero ser prudente con eso, que el primero va a competir y tratar de lograr la clasificación en esta fase de grupo. Gracias, profe. Gracias a ustedes.